Señoras y señores, si ustedes todavía no se habían dado cuenta, es viernes hoy y como tal tenemos un momento extraordinario lleno de amigos. Miren lo que es esto, miren lo que es este estudio, por favor, aquí estamos como queremos. Vino nuestro amigo Fernando Subiete, Mariano Goitia y Alina Orihuela. A todos ellos conforman una locura hermosa que va a suceder el próximo 21 de marzo. Cerrando el verano. Qué lindo, Funky Club. ¿Arranca Funky Club? ¿Arranca este año? ¿Es el primero del año? No, esta es ya la tercera edición. Es la tercera edición, está diciendo nuestro amigo Fernando Mariano que acota. La tercera edición que yo estoy con él en esta edición, que bueno, es la edición nuestra, digamos, con él en la 21. Tercera edición de este 2024 con todo. Ali, ¿cómo va? ¿Todo en orden? Hola, todo bien, todo en orden. Bien, perfecto. Ella es la culpable de lo que tenemos dentro de las copas, ¿eh? Y la responsable, ¿eh? Sí, y que en el evento tengo entendido que va a ser la encargada de comunicar esta bodega. Exacto. ¿Qué bodega? La bodega Lañorada de Maiz Pum Mendoza. Qué lindo. Con unos productos maravillosos que, bueno, los van a estar conociendo el sábado 21. ¿Esta etiqueta va a estar? Esta etiqueta va a estar, que es un Malbec Roble y vamos a presentar como una novedad el Malbec Reserva. Así que eso va a estar bastante lindo y vale la pena acercarse para venir y degustarlo y conocer algo que dentro de lo que es relación precio-calidad está bárbara. Lo vamos a probar en este brindis. Ahora vamos a brindar, pero Fernando me decía, así medio como al oído, no entra la cantidad de gente que tenemos. Hay muchos que están preparados para lo que va a ser el evento. Sí, gracias a Dios, en esta tercera edición aproximadamente hay 20 estanchas confirmados. Hay más que quieren participar, pero la verdad que ya no nos da la capacidad ni el tiempo de organización. La verdad que, bueno, va a haber diferentes bodegas, distribuidores, también va a haber delicatessen. Entre ellos va a haber vinos, sidras, licores, espumantes, quesos, chocolates. Ah, bueno, viene con todo. Y no lo puedo decir, pero también varias sorpresitas. Ok, va a haber humos probablemente. No lo puede decir él y lo digo yo, porque es así. Yo te puedo decir que aparte de todos los estandes de los cateses que tenemos, de los quesos de nuestra amiga Mariana, de los alimentos, vamos a estar en un stand de... Que estuvo acá, que estuvo acá. Un beso grande, creo que estaba escuchando hace un rato, así que... Sí, un stand de Canolis Sicilianos. De la mano de Sole, de Osole mío, que yo, digo, las ferias que recorrí son muchas, nunca las vi. Se habrá recorrido ferias. Algunos viejos oyentes de este circo se habrán, recordarán la última vez que estuvo Mariano acá, cómo terminó este circo, completamente loco, entraron maravalistas, payasos, todo. Le cambió la vida, después de su visita acá al programa, tuvo que salir a desmentir versiones. Exactamente. Hubo como dos semanas de versiones, porque hiló mal la frase y todos nos quedamos como diciendo, bueno, está bien Mariano. Claro, y es mal la frase porque un malentendido de que mi pareja era una persona, que es mi primo Marcelo, que dice, que me dijo Cecini, mandame saludos a mí en fe de los chicos acá. Grande, Marce. Pará, digámoslo, Marcelo es el que primero entendió mal. Es claro que dijo, pero como pareja, ¿no? Como tu pareja si soy tu primo. Mi pareja era la prima, que eres Lore. La prima del primo. Claro, pero yo quedó como que era la pareja de él y yo me quedé pensando y tú me decías, che, pero ¿cómo la pareja? Que está todo bien igual, o no. Pero no con el primo. No con el primo. Con la prima más que nada. No, pero fue genial, fue genial, porque el primo es el primero que le dijo, pará, acá hilaste mal, vos estás diciendo que yo soy tu pareja. Y a partir de ahí nosotros nos matamos de la risa. Sí, 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 sí. Porque obviamente se había entendido eso y nadie se había entendido. Y por eso, perdón, después lo aclaré acá, bien, había gente porque habíamos venido una degustación. Claro, después siguió el tema de la degustación, volvió a salir el tema. No necesariamente estaba mal. No, no, para nada, pero bueno. No, pero las cosas entendimos. Es lindo, pibe, Marce, igual. Es lindo, pero... Pero no es mi estilo. Es lindo, pero no. No lo vamos a sumar. Bueno, Funky Wine, esta feria... ¿Dónde, Che? Esto va a ser en Callao 1082, en la zona de Recoleta. Esto es La Paz Arriba, el lugar en La Paz Arriba, sí. Es un centro cultural, La Paz Arriba. La verdad que es un lugar hermoso, recontra, re bien, ubicado. Cuenta con un salón principal, una barra principal, un escenario, buen sonido, buenas luces, dos terrazas. Chiquititas, como de sector fumadores. Y tiene una capacidad total para entre 200 personas cómodas, 250 pueden estar, pero ya no... Coliendo al compañero. Y 300 borrachos. Siempre se suma, ¿no? Es importante, y esto para que lo tengan en cuenta, un poco por lo que decíamos, de la cantidad de stand que va a haber. O sea, no es habitual, es muy grande lo que se va a hacer. Y por el tema de la capacidad, yo les propongo que se metan Funky-Club-2024. Esa es la cuenta de Instagram. Ahí tienen todo el detalle. Van a ver todos los stands que se están sumando. Y un poco es lo que yo le decía recién, de que, bueno, no da abasto en la publicación la cantidad de gente. Y me dice, y hay más, me decía Fernando. Pero tienen la posibilidad de meterse ahí y reservar entradas ya automáticamente. Se saquen anticipadas. Exactamente, porque como es acotado por la cantidad de stand, se achica mucho la cantidad de gente que puede entrar. Gracias a Dios hay ya muchas entradas vendidas por las plataformas Pazla y Evenbrake. Exactamente. En Evenbrake hay todavía, hasta el día de hoy, un código de descuento de 4x3. Ah, mirá. ¿Saca un regalito en el circo? Saca 4 entradas, pagás 3. Exacto. Es un 25% de descuento por entrada. Y con valores promocionales. Pues bueno, la venta arrancó en el mes de febrero, fue un precio, ahora en marzo es otro. Y la verdad que en Puerta va a ser otro precio más también. Entonces, estaría bueno que todas las personas que están pensando participar en este evento, que ya saquen la entrada. Porque la capacidad es limitada. Va a ser para 200 personas. Y tengo acá número de teléfonos de reserva, que podría ser también una alternativa para conectarse con ustedes. Sí, hubo un cambio en un teléfono. A ver. Lo perdí yo. Entonces decílo vos. Es el 11-56-36-22-11. No va más. Bueno, entonces decí el que va. No escriban ahí. ¿Cuál va? Dechémoslo ese, de lado. ¿Cuál va? 11-22-95-75-83. Repetí. Ese es mi nuevo teléfono. 11-22-95-75-83. Ah, perdiste el teléfono. El anterior era tu teléfono y lo perdiste en el camino. Sí. O sea, en el camino del evento, digo. No, no, no. Es una historia larga. Bueno, no vamos a hablar. No era el titular, no pude hacer la portabilidad y bueno, tuve que cambiar la línea. 21 de marzo, entonces, anoten para esta feria. Qué semana que viene, ¿eh? Exacto. 21 de marzo. Jueves próximo. Exactamente. A partir de las 21 horas. Arranque del otoño. Correcto. Arranque del otoño. Mirá cómo arrancamos el otoño con esta delicia que tenemos acá, a la cual le vamos a pedir a Ali que nos cuente, porque ella es la que... Nos estamos riendo por quemarse, funcionando como pareja, de alguna manera, acá del primo, le manda un mensaje diciéndote, te estoy viendo, arreglate el saco pelotudo. Ese, ese. Y acá me están diciendo que hable más cerca del micrófono, no tengo los auriculares. Pero yo también te quiero, decíle, yo también te quiero. Yo también te quiero, papito. Ali, contanos un poco de esto, contanos de la bodega. Porque este es el momento en el que yo te pregunto y bebo. Ah, bueno, bien, bien. Que la que habla sos vos. También habla más cerca del micrófono que casi no te escuchás, así que bueno. Respóndanme por WhatsApp si me escucho o no. El operador, para eso tenemos el operador acá, que está re atento a todo lo que pasa con los micas. Así que, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué esta etiqueta? ¿Qué vamos a encontrar acá? Mirá, acá en esta etiqueta vamos a encontrar un vino prácticamente tradicional mendocino, pero con nuevas tecnologías. Es una bodega muy linda que se llama la bodega La Añorada, creo que lo dije al comienzo. El vino se llama Añoranza justamente por la historia que trae esta bodega. Es de Maipú, Mendoza, de la zona de Cruz de Piedra. Es una zona que tiene un clima precioso para tener viñedos propios, como es el caso de la bodega La Añorada. Y bueno, tiene una historia linda porque la tenían capitales españoles, la adquiere William Ropero. Es una bodega familiar donde sus tres hijos son enólogos. Ellos llevan adelante este proyecto con mucha pasión, con mucho cuidado del medio ambiente. Vale la pena si van para Mendoza que la visiten. Cualquier cosa me avisan y yo les hago el contacto. La verdad es que... ¿Te reciben ahí? ¿Tienen alguna propuesta para visitantes en la bodega? Sí, eso lo están terminando ahora. La propuesta para este año se está terminando ahora. Yo estuve hace cuatro días o cinco. Estoy recién llegadita de Mendoza. Fuiste para la vendimia. Arrancaste algunos racimos. Por eso tengo las uñas limpitas. Estuve ahí en diferentes bodegas, pero especialmente acá en La Añorada, que es con ellos que trabajo hace un tiempo bastante largo. ¿Y este particularmente es qué? Este es un Malbec Roble, que tiene una crianza de barrica de roble francés. Hay una madera ahí. Hay una madera muy rica. La verdad es que está... Algo que a mí me gusta mucho. Ponemos un asado. Ahora vamos. Pide cuca. Pide cuca. Justamente, justamente con carnes, peces de río, va muy bien. Es un vino muy recomendado desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, es un vino que para lo que es la relación precio-calidad está muy bien. Me gusta la calidad. No sé qué piensan ustedes, que lo están degustando. Está bárbaro. Yo creo que es una joyita. Está muy rico. No sé si ellos están tan metidos en la cata que ya se olvidaron de que estamos haciendo radio, entonces nadie acota nada. Mariano, como es habitual. Es un vino muy perfumado. No es un vino que uno vaya al supermercado y lo pueda conseguir. No. Tiene que ir a lugares especializados. Exactamente, se consigue. O contactarte a vos. O conmigo. Sí, 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 conmigo. En este caso, por ahora, en Capital Federal, solamente yo lo estoy moviendo, presentando. También se hacen degustaciones. No es el único producto que hay. Simplemente que en Funky va a estar este producto y uno más, por una cuestión de obvias razones, de lo que hablábamos con Mariano y con los chicos del tema del espacio. Si no, Mariano se lo toma todo. Ah, no era esa la razón. Igual nada, suele suceder que es uno de los vinos, más allá del ícono, el más pedido. Es un Malbec, muy pedido, tiene un Cabernet Sauvignon que es fantástico, pero es como más difícil. Gana, gana, va la punta, puntea, otro roble. Hay un fondo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Un aroma bárbaro. Es riquísimo. Acá lo lindo es que son solamente seis meses de estiva en botella también y de roble francés y te encontrás con esta calidad de vino. Entonces, a mí me parece que está bueno poder tener en nuestro país estas calidades con tanto esfuerzo familiar, con toda una movida, aún teniendo el cuidado del medio ambiente. Cubren muchas cosas como bodega y como productos también que nos pueden servir a todos. Entonces, disfrutarlo, degustarlo, llevarlo adelante con una sonrisa, ¿no? Fernando, digo, más allá de añoranzas, un poco lo que está contando Ali, es un poco la idea de este evento, favorecer a todos aquellos que están trabajando, que trabajan arduamente para mostrar un producto que es muy difícil de mostrar en la ciudad, que requiere de estos espacios, de estas ferias, estos momentos donde la gente va y como dice muchas veces Fede, ¿no? Podés comparar uno con el otro. O sea, probás acá, probás allá y decís, me gusta este por esto y por lo otro. ¿Pero es un poco la búsqueda que ustedes están buscando? Tal cual, o sea, la realidad es que si bien es una degustación con un formato de feria, va a haber stand, la gente va a poder, que participe, ir stand por stand degustando todos los productos. La idea es que todos los expositores puedan exponer sus productos y comercializar también sus productos. Eso te iba a preguntar. Si yo voy a la feria y me encuentro con Ali, pruebe este vino, ¿le puedo comprar una botella? Podés comprar una, dos, tres, cuatro, ¿qué quieres? Una caja. Sí. Bien, 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 bien. Bien, tenemos muy buenos precios. No en todos los eventos se pueden comprar los vinos, en muchos solo los podés probar y te dicen dónde los podés conseguir. Pero sí es interesante que si vos probás algo y te gusta, poder decirle, che, ¿me podés llevar una botella? La idea es justamente difundir los productos que participen de la feria y que comercialicen, que les sirva. Por eso es la tercera edición. Te digo, mirá, el 50% de los expositores que hoy por ahí tenemos nos siguen en las tres ediciones y hay otro 50% que se van sumando y por eso, gracias a Dios, por ahí nos están llamando y quieren participar. El formato va a ser así, de 21 a 23 horas va a ser la degustación. Todos los participantes, como les dije, van a poder pasar por todos los stands y degustar todos los productos y a las 23 horas va a haber un show en vivo que es un trío de jazz y variedades. Ajá, mirá. Luego va a haber un D-Jockey con toda música, 80, 92 mil, hasta las 3 de la mañana para la gente que se quiera aclarar. Ah, ese evento, otro estilo. Ah, con todo completito. Los stands, durante todo el evento, hasta que termine, pueden comercializar sus productos por copa, por botella abierta o botella cerrada. Ah, mirá, perfecto. O sea que si alguien se quiere llevar un souvenir, de regalo, que siempre pasa, ustedes han participado en otras ferias, vos estuviste en un stand, vos viste que se vende, la gente se lleva su bolsita, son su botellitas, todo. O te compras una botella y te la sentás ahí porque hay muchas cosas. Te la llevas puesta. Claro, si te sentás con la gente que estás ahí, es perfecto. Y la disfrutás. Y la disfrutás. Pero está bueno porque muchas veces Fede dice esta posibilidad de que vos estás probando en simultáneo, encontrás y decís, bueno, me llevo uno de este y una de esta. Ah, totalmente. O sea, una de las que consumo ahí, está perfecto. Porque además también, lo que hablábamos recién, no son productos que digas, ah, me gustó, mañana paso por el supermercado y me fijo a ver si está y me compro. Claro. No. Son todos productos boutique. Claro. De lotes chicos en los cuales son exclusivos. Y de hecho, hay lanzamientos como con Ali de nuevos productos que se van a lanzar al mercado. Sí, justamente era lo que quería comentar. No es que este producto vas al chino o al super, como decías recién, y lo vas a encontrar fácilmente. La realidad es que es bastante difícil, es complejo porque justamente este tipo de proyectos que son tan originales y a la vez tan exclusivos, no quiere decir que sean caros. Porque muchas personas me dicen, ah, bueno, vos tenés estos vinos, pero ¿cuánto duele? No, la verdad es que no duele nada porque si vas al supermercado hoy te encontrás... ¿Cómo va a doler un vino? No tengo nada en contra con los supermercados, aclaro. Me parece muy bien, me encanta que vendan vinos, etc. Pero con este tipo de productos me parece fantástico que lo podamos encontrar y que hallamos personas como yo, que soy mendocina y decido trabajar acá y se puedan conseguir y alcanzar este tipo de productos que si no tenés que viajar a la provincia, elegirlo allá y el nivel de precio que manejamos, justamente esto se negocia con las bodegas o con los enólogos que muchas veces son exclusivamente los dueños y quienes manejan hasta la economía de esos. Tenemos precios muy parecidos a los que vas a encontrar en Mendoza si llegás a la puerta de la bodega. Así es que, bueno, esto me gustaba mucho lo que estabas diciendo vos, Fede, recién porque está bueno, lo van a poder conseguir ahí, salimos con promociones y la verdad es que... Eso también, me imagino que muchos stands van a tener alguna promo ahí en el momento. ¿No? Algún descuentín, algún precio especial, ¿no? De los diferentes productos para comprarlo. Eso lo decide cada stand, ¿no? No, eso lo decide cada stand y cada bodega, pero sí, seguramente. Y van a haber sorteos, van a regalar también botellas, así que estamos a pleno con eso. Y nada, y ahora que tenemos, yo todavía no probé el vino. ¡Mentira! No, no, lo tuve, lo tuve, estuve... Mariano es un show en sí mismo, o sea... No, no, pero yo quería hacer un print por el año de la radio que... ¡Ah! ¡Ah, por favor! ¡Eso es el aniversario! ¡Sí, señor! ¡Eso es un genio! ¡Ahora sí! ¡Salud! Vamos a sumar un productor, Mariano como productor, perfecto. Cuando quiera. Hizo lo que tenía que hacer. Tengo una botella siempre y... Excelente. Recuerden, Funky Wine, Feria de Vinos, esto es el 21 de marzo. Ustedes se pueden... Ya lo vamos a traer, si querés, un día hacemos con unos vinos y nos presentamos acá. Dulces y salados. Va a haber unos alfajores. Ah, tamaño torta. ¡Oh! No, vos lo sabés lo que son, son de Jujuy. Mirá vos. Che, vamos nosotros. Sí, sí. Porque bueno, hay productores directos, bodegas directas y también distribuidores. Bueno, y como decía, hay un evento también con un trío de jazz. Un trío de jazz y variedades en vivo y... Y bueno, va a haber también un animador interactuando con los stands, el público. Imaginate que se va a sortear un producto de cada stand, va a haber 20 botellas sorteadas en la noche. Y bueno, hay un ilusionista, un mago. No me digas. Que no sos vos. Que va a hacer de sus cosas por ahí. No te vas a meter en eso también. Yo voy a hacer de... No. Es una moneda, viste. El tipo te cobra la entrada, te sirve el vino y te hace la magia. Claro. Lo vi en una... ¿Animando quién va a estar? ¿El hombre de los karaokes? Por supuesto. Lo vamos a traer, al pelado Javier Burns. Y que cante un poquito. Sí, totalmente. No, no. Yo lo vi en un formato, una degustación que fui en Urquiza, Villa Urquiza, y me sorprendió porque pasaba como uno más del público. El mago. El mago. Y te hace juegos. Y después pasó del otro lado y hizo un par de trucos que estábamos todos como estábamos acá mirando así. Y bueno, nos pusimos a hablar y bueno, se prende para esto. Bien, ahí. O sea, sí, sí, sí. También es mago. Te agarra la copa y te hace esa parte. Te la vino. Estás trabajando solo. Yo tengo unos saluditos acá a través de YouTube. Gertrudis dice, claro que estoy acá. Dice, pero la verdad es que quisiera estar ahí con ustedes. Pero ¿por qué no venís? Salud para Gertrudis. Salud para Gertrudis. Claro, Mariano. Vamos, salud. Le aviso al operador que tenemos un audio de Gonza que nos dice, saludos a Mariano para la Funky Fest y que CD de Catas estará con Junca. Y nos manda ahí un audio, imagino que saludando. Va a estar CD de Catas. Amigo de Círculo Urbano. Bueno, se atrasó un poco todo. Si tienen ganas, el miércoles próximo paso por ahí y festejamos en conjunto. Bien. ¡Qué grande, grande, grande! Tenemos en la página de Gonza, tenemos un sorteo para dos entradas que ahora se sortea el día lunes. Así que se suma la gente, te pones con quien ir y hay un sorteo. Perfecto. Arroba CD de Catas. CD de Catas. Lo buscan así. Exactamente. Funky-club-2024. Háganse amigos porque esto tiene continuidad. O sea, es la tercera del año, pero esto va a dar para rato porque obviamente la gente se va juntando y como la pasa bien, pide más. El formato siempre es el mismo. Sí. O sea, esta es la tercera edición de lo que es Funky Wine. Nosotros también, como ya no vamos a hacer, que lo venimos haciendo, va a ser la tercera edición. Hacemos también una feria de gym, vodka, ron y cervezas artesanales y hacemos otra feria más que es, perdóname, la de gym, vodka y cerveza y después otra sola de cervezas artesanales porque son muchos los productores. Pero siempre a fin de año terminamos haciendo Funky Fusion con todos juntos. Entonces ahí explota y bueno, despedimos el año todos juntos. Acá tenemos un oyente, Rubén, que dice, por el Conurba no vienen. Dicen, mirá que hay grandes chupadores por acá y piden si se sortean entradas. Entradas, eh, eh, no sé. Ojo. Acá vamos a dejar para sortear dos entradas. ¡Epa! Entran a la Frapurna para el sorteo aniversario. Y hacemos la gira de Funky Wine por el interior, ¿qué te parece? Por el interior. Por el interior. Claro, te redobló la apuesta. Venga la Patagonia. Arrancamos en Bariloche. Era un trailer hasta Ramos nomás. Y el chabón dijo, por el interior. Con músico, con todo, vamos con el Mago y también. ¡Eso! No, impresionante. Digo, esto está bueno para que entiendan. Ya no es ni siquiera una feria. Es mucho más. Es una fiesta completa. Porque vos me estás hablando de 20 stands con feria de vino, delicatese, en queso, cañoli, ¿verdad? Pero después hay show en vivo. Y después hay DJOK. Y es un lugar que se presta para quedarse a la noche con una salida extendida. O sea, digo esto porque a veces pasa que, mirá, vamos a hacer una cata, listo, acotado a esto que vamos a hacer. Pero esto es un evento que se extiende de feria, pasa a ser una salida de jueves. El viernes, June, si no llegamos, tira música. Arrancá. Arrancá, totalmente. Bueno, la idea fue armar una fusión entre lo que era la música, la gastronomía y las bebidas. Claro. Y bueno, la primera que hicimos fue Funky Wine. Y después hicimos la de... No, perdón, la primera que hicimos de Gin. Después hicimos la de vinos. Y terminamos haciéndola de cervezas. Y el año pasado fusionamos todo a fin de año en un local en Las Cañitas. Y salió bárbaro. Y esta es la primera del año. Esta es la primera del año. Esta es la primera de este año. Bien, perfecto. Bueno, señoras y señores, ya tienen todos los datos. Acuérdense, funky-club-2024 para entrar en Instagram, para seguirlos a ellos. Para formar parte del teléfono lo tenés que decir vos porque es nuevo y yo no me lo acuerdo. 11-22-95-75-83. Bien, perfecto. El tuyo, Mario. El mío, 11-3-6-9-7-0-0-7-5. Tiene como cuatro líneas. Vos sabés que el otro día hicimos un programa en el cual defendimos esta idea de que depende cómo te lean el teléfono, no sabés ni a quién tenés que llamar. No, 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 no. O sea, cuando vos entrarás con el... Después del 11, tirás el número solo, la gente se pierde. Tiramos cuatro y cuatro y la gente queda redondito, redondito. Ah, claro, cuatro en cuatro, ¿viste? Como las tarjetas. Exacto. Exactamente, sí, sí. Pero bueno, uno se acostumbra de una manera o de la otra. Y de alguna forma, funky-club-2024, entran a Instagram y los ponen a seguir. Y van a tener no solamente la información para este 21, sino todo lo que se viene. Claro. Porque no paran, o sea, dense cuenta que van enganchando una con otra y van a estar invitados a disfrutar algo que es más allá de una feria de vinos, un evento donde hay música, donde la gente va, se distiende un ratito, toma ahí entre amigos. Aquel que le gustó dice... Compete hace un poco. Quiero este Añoranzas para sentarme acá un ratito y disfrutar con fulanito que me lo encontré de tal lado y tal otro. Nos vamos a sentar a tomar este y después me llevo un par de tubitos bajo el brazo. Para el fin de semana. Para el fin de semana. De hecho, hay tiempo todavía porque, bueno, de acá el jueves, todas aquellas personas por ahí que quieran festejar su cumpleaños o una reunión de amigos nos pueden reservar la mesa, le armamos el sector y aparte de festejar el cumpleaños con sus amigos, sus allegados familiares, tienen una linda experiencia. Bien, perfecto. Muy bien. Completito, completito. Y me imagino que ustedes van a ir. Están invitados. Más vale. Estamos regalados. Más vale. Todavía quedó lo de la pileta que nunca lo hicimos en mi casa. Nunca lo hicimos en mi casa. El verano fue complejísimo. Fue complejísimo. Vos, escuchame, Mouriano. Llovió mucho. Vos llegaste acá y ¿qué fue lo primero que viste? Todo. Cambió. Sí, sí. Sabés lo que costó. Sabés lo que fue este veranito. Sabés el laburo de este verano. Bueno, pero en un tretiempo un asadito en mi casa estoy acá nomás. Vamos, caminá. Muchas veces. Claro, olvídate. La pileta la hace. A mí yo siempre está. Eso no se dice. No falta nunca. La bodega tiene Instagram. Sí, dale. Sí. Recuperando micrófono. Sí, la bodega tiene Instagram. El Instagram es arroba la añorada con N. N-I. N-I. Arroba la añorada. Y si no, el tuyo. Te contactan a vos. Y si no, el mío. Arroba chopper guión bajo ali. Chopper con doble P. Como helicóptero en inglés. Ahí me pueden hacer todas las consultas que necesitan. Las respondo en la medida de lo posible. Siempre, siempre respondo. Eso es interesante. Y si quieren saber aún más de la bodega, los puedo contactar hasta con el enólogo. Así que eso es interesante porque es un proyecto muy fuerte a pulmón. Tienen muchas cosas nuevas para este año. Y lo más lindo que tienen es que se puede visitar y que tiene una predisposición excelente. Chicos, gracias por haber venido. Mucha suerte el jueves y nos estamos viendo. Nos vemos ahí. Muchísimas gracias. Brindamos y todo. Muchísimas gracias. Dejá las entradas. Sí, vamos. Club 24. Club 24. Hay una copa vacía. Hay una copa vacía. Permiso. Peace. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.